GIGANTES DE 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 LA CUSTA Y ZAPATEALE, ZAPATEALE PAISO NUESA CHILENA, SALUDAMOS Toda esa gente bonita de Tlalizac de Cabrera Especial para el compa Mario Y su sonido Mavis Gózalo Con esta saludamos a los amigos ángeles del mar en Pochutla, Oaxaca Chuchuchuy Oye mami, pero que rico lo mete, me mira Así, así, así Chichichis Música También saludamos Toda esa gente bonita Y mi Aguatlán Chuchuchuy Oye, pero que rico lo mete, me mira Así, así Música Música También saludamos A la 93.5 FM Música 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 GIGANTES DE 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 LA COSTA Música 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 Música